Ministerio del Interior Quiero simplemente agradecer a los ciudadanos por la concurrencia que han tenido en este evento Ustedes en realidad son el pilar fundamental y la razón de ser de la Policía Nacional A todos los policías que hoy nos acompañan y que justamente darán una demostración del trabajo ardo que realizan todos los días Gracias también por su compromiso Estamos a nivel nacional empezando una campaña sumamente importante para el país Para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nuestros ciudadanos Que es la campaña 16 millones contra el microtráfico Y en donde buscamos sumar los esfuerzos tanto de la Policía Nacional con la ciudadanía Quiero expresarles un saludo cordial y fraterno de toda la Policía Nacional De los 47 mil policías que hacemos de esta institución grande Que junto a ustedes queremos mejores días para la seguridad ciudadana Y ustedes deben haber sido testigos de varios operativos antidrogas Que hemos realizado en este cantón Específicamente aquí en la isla Sin embargo estos operativos van a continuar Hemos reforzado el servicio policial con 20 policías más Así que la lucha contra las drogas va a ser frontal y decisiva La participación de ustedes, ciudadanos de Muisne, es fundamental Entonces esperamos que se deleiten hoy Con el desarrollo de este festival acrobático Que disfruten justamente viendo como la Policía cada día más se profesionaliza Cada día más es una Policía más preparada, más operativa El trabajo que se realiza es para ustedes y por ustedes Sabemos que tenemos todavía mucho trabajo por hacer Un camino largo por recorrer Pero solamente juntos vamos a lograr seguir consolidando la seguridad de Muisne De la provincia y del país Muchas gracias por su apoyo, por su concurrencia Y muchas gracias por confiar en la Policía Ministerio del Interior